Ahora nos encontramos en otra parte de la feria, como se puede ver, estamos aquí en sección Cuyes. Acá tenemos una variedad muy bonita en lo que es Cuyes. ¿Cuánto valen estos? Hay de todo precio, hay de plato, de 35, 32, 28 soles, más pequeño. Ya, ya. O sea que ya están casi vendidos todos o los ha comprado? No, estoy vendiéndolos. Ah, está vendiéndolos. Y con 30 Cuyes me quedan 16, ¿no? Ah, ya has vendido 15. Qué bien, ¿no? Y esos son otros. Sí, ya están vendidos, ya se han vendido a 35. ¿A 35 cada uno? Todos están de pela. No, están para... Así que los que quieran buenos Cuyes, comer el mejor Cuyi del planeta, tienen que visitar la feria del Yaukang. Muy bonitas tomas, vean. A 35 y 40, dice, ¿no? Sí. Muy bonito, vean. Acá, que son todos grandes y son machos a 38 soles. Ya. ¿Tú los crías? Claro. ¿Cómo te llamas? Kelly Torres. ¿Sí? ¿Vives aquí en Yaukang? Sí, acá en Yaukang. Y qué tal, cuéntanos, qué tal la cría de los Cuyes, es rentable, no es rentable. Claro, y a veces nos favorece nosotros porque más que todo no arrendamos acá en el campo la hierba, por eso nos favorece. A veces en la ciudad sí, a veces nos sale recoprado por motivo de que la hierba se tiene que comprar y todo eso, ¿no? Ya. Pero acá, como hay esto, dijo, pasto del... ¿Del campo? Del campo. Entonces, de todas maneras nos sale un poquito rentable. ¿Cuánto dijiste? Estos de acá 38 y los llegué a 32. ¿A 32? Sí. Así que los que quieran comer el mejor Cuy del planeta, tienen que visitar la feria de Yaukang. ¿Cantos señores? 60, ¿no? Muy bonitas, vea. Los que quieran buenas gallinas, vea, acá están esperándoles. 35, ¿no? ¿Ya le han ofrecido nada? Sí. ¿Sí? ¿Y las gallinas? A 30. A 30, ¿no? Negociables, vea. Acá tenemos lo que... Acá tenemos una gallina, dice que es japonesa, muy bonita. ¿Los has comprado o los crías? Los has comprado. ¿Has comprado recién para cría? ¿Sí? ¿30 y cuánto? ¿50? ¿50? Cada uno. ¿Sí? Qué bonita, ¿no? Es otra variedad de gallinas, ¿no? Muy bonitas, vea. Mire, 50 vale esa, vea. Acá tenemos unos conejos muy bonitos, como se pueden ver. Mire, ¿este cuánto vale? 40. Qué bonito, vea. Conejos. Hermosos, vea. Si los puedes sacar, mejor. Para el video. Mire, qué hermoso, vea. Ay, qué lindo. ¿Qué raza es esa? ¿León se llama? Sí. Mire, qué bonito, vea. Lindas tomas, ¿ah? Aquí hay una variedad en lo que es puyes, conejos, lo que usted quiera, pollos, lo que usted elija llevar. Me gustó el conejo, pero tiene que ser macho y hembra. Ya se vendió ya. ¿Ya se vendió la hembra? Sí. ¿Ese es macho? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto vale eso? 40. 40. ¿Cada uno o los dos? Cada uno. Cada uno. Muy bonito. 20. 20 cada uno. Para cría. Para cría. ¿Usted está vendiendo o ya compró? Ah, yo pensé que ya lo ha comprado. Muy bonito, buena venta. Acá tenemos una variedad muy bonita, como se puede ver, son los patos. ¿Cuánto vale la pareja, mijo? 25. 25 la pareja. Macho y hembra. Vea, los que quieran buena cría tienen que venir aquí, 25 la pareja. ¿Y estos? ¿Mijo, y estos? 20 la pareja, mijo. 20 la pareja, vea. Para cría, vea. Lindas tomas, vea. Aquí hay para toda la variedad, calidad y cantidad y lo que usted quiere. Mire, qué bonitos, vea. Hermosos conejos. Estos conejos, dice que paren entre 8 y 10, ¿no? No, estos son 6 nomás. 6 nomás paren. Ya. Muy bonitos, vea. Así es que los que quieran buena cría, los conejos se encuentran en la feria del Yaukango. Pues ahí los dejamos desde sección Cuyes. Bendiciones y abrazos desde la feria de Cuyes.